Nosotros, bueno, ni bien nos anotamos, nos inscribimos, lo que hicimos fue ir a la vieja confiable, podríamos decir, que es el libro de la historia de Gálvez. Que lo trajeron acá, Oscar, ¿eh? Sí, está ahí, está ahí. Ahí está, mirá. Tenemos acá todos los machetes que... Un poquito más cerca del micrófono para hablar. Sí, cerca, sí. Fuimos a la biblioteca, buscamos el libro ahí, después... Bueno, se lo pedimos a Analia, Analia Menéndez, nuestra regente allá en la escuela, que le queremos agradecer también porque nos prestó el libro, nos ayudó. Y bueno, fuimos sacando información de ahí. Sacamos toda la información ahí y en base a eso hicimos un guión para tener todo ya planificado. Planificamos las tomas que íbamos a hacer para el día que íbamos a grabar. Y bueno, pusimos un día, tratamos de que sea el día óptimo, más lindo, así, de sol. Sí. Y fuimos a grabar, nos llevó toda la tarde. En realidad fueron dos días de grabación. Sí. Y bueno, después una semana casi entera para la edición y la postproducción sería. ¿Y eso lo elaboraron todos ustedes? ¿Todo hecho a mano, digamos? Todo casero. Todo casero, no recurrieron a nadie. Claro, usaron el celular o alguna cámara. Y tratamos de manejarnos con el equipo que tenemos. Tenemos algunos trípodes, estabilizadores, micrófonos. Tratamos de hacerlo bien. Bien, bueno. Lo más prolijo posible. Así que por lo que se escucha viene onda cinematográfica. Sí, buenas herramientas. Buenas herramientas. La onda, sí. No los vamos a spoilear, pero nosotros no lo vimos, pero me parece que por lo que dicen ya se deja ver que viene por ahí la cosa. Se encontraron muchas emociones también. Eso coincidimos los dos desde un principio. Desde el día que fuimos a la presentación del proyecto hasta los primeros pasos es siempre constantemente encontrar cosas nuevas. Y son cosas que por ahí también llenan, más hacerlo con él. Son amigos, ¿no? Sí, 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 se nota, se nota. Tienen una cierta complicidad. El tema de la iglesia, déjala elegir, ¿lo pudieron elegir ustedes para desarrollarlo? Sí, sí, lo elegimos nosotros el tema. Y nada, son problemas, pero se resuelven con gusto. Siempre se busca una alternativa y también constantemente son ideas. Vas agarrando ideas y vas formando hasta que, bueno. Como todo en la vida, lo que uno hace, y lo hace con ganas, y lo hace poniéndole garra y poniéndole todo, sale. Sale y tiene que salir bien. Eso, íbamos a decir que me habías preguntado, Lauri, la dificultad, por ahí lo más difícil que tenemos es cuando vos tenés una idea y la querés llevarla a cabo. Claro, la querés ejecutar y vos decís, ¿cómo consigo los medios para...? Y que te salga como vos la planeaste. Y que salga como la tenés. Es cierto, uno por ahí tiene ideas maravillosas, después cuando lo vas a plasmar, te falta esto, te falta el otro, te falta aquello, vos decís, no, no puede ser, si yo lo tenía en mente. Pero bueno, hay que pensar también en todo esto, en la parte técnica. Claro, nos guiamos únicamente con el libro, porque por ahí viste que los datos que son contados de boca en boca, no sabés... Por ahí confunden. Sí, te dicen una cosa, te dicen otra. Sí, sí, sí. Justamente, ahí está. El libro en una página clara que toda la información recaudada se transmite de generación en generación de boca en boca. Claro. Así que, bueno, por ahí los datos no son... Exactos. Claro, muy precisos, que digamos. Pero bueno. Gracias.